Bueno, para calibrar receptor GPS, entramos al menú, vamos a poner mostrar ajuste de fábrica, luego nos vamos hasta autoguía, cuando llegamos a autoguía, vamos a ver configuración receptor GPS, entramos ahí, le ponemos el código que nos va a pasar Lisandro, una vez que te habilite, le damos a la flechita, y ahí te va a preguntar si desea programar la antena, le decimos que sí, y ahí va a cargar, y cuando está listo te va a decir calibración finalizada, y ahí salimos nomás y esperamos a cagar el señal de vuelta.